En modo físico Es que ahí no puedo subir Porque todavía no tengo la habilidad de escalar A ver, aquí abajo no será, ¿no? No No tiene pinta, ¿verdad? Hola, coleguillas En modo físico estaba, pero no funcionó, tío Vale, aquí estamos otra vez En el pueblillo Con la lanza no podré Bueno, pues la estoy sin lanza ¿Cómo era esto? ¡Ay, no te caigas, cabrón! Sí, tenía que saltar para allá, creo Cago en su puta madre Yo me voy para arriba así y ya estoy aquí otra vez Venga, voy ahora sin lanza, ¿vale? ¡Ah! Vale, que el vapor Vale, pues perdonadme, tío, que no lo he leído Que el vapor te sube sin la lanza Pues no tenía ni idea Y yo creo que antes subí sin lanza O sea, con lanza, loco No sé A ver ¡Hombre, que me he estado! ¿Será que hay que saltar de más arriba? ¿Sabes? Porque antes fue saltando de arriba Entonces había que hacer lo siguiente, ¿vale? Ah, doble salto y planeo ¡Guau, guau! Venga, venga, sí, voy a planear Venga, vamos Ahí estamos, tío Que no se enteráis, joder Estoy yo aquí dejándome el pellejo, tío Y es que pasáis del tema, loco Pues ¡Qué gente, tío! Un segundito, chicos Que voy a coger y voy a... Es que estoy grabando el... Esto va a subir la YouTube Ahí estamos ya Ya está, ¿vale? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esta parte de aquí, ¿vale? Hay una puerta de cristalillo No vamos a entrar por ahora Voy a examinar esto, ¿vale? Que ya lo vi antes, pero bueno El callejón que lleva para abajo Vale, sí, de ahí es donde yo salté antes Que ahí se puede hacer del otro lado O sea, esto es llevando el mismo, ¿vale? No sé si por aquí habrá algún pasadizo secreto o algo también Porque aquí abajo es donde llevaba esto Vale, la campana Que va para allá y que va para acá Vale, muy bien Vamos a la puerta de cristalante Es un bucle, o sea que... Esta puerta me llevó un puzle Que ya lo hice Sí, ya lo hice eso, Gaby Golpea una campana Después la otra campana Y... Se rompe un cristal Que ya eso lo he hecho, ¿vale? Sí, la puerta secreta fue el último que abrí Que está aquí, de hecho Pero eso me llevó Al... ¿Dónde está? A ver, la veré ¿O no la veré? Tiro por ahí Sería por ahí Entonces Es que eso como me llevó Al quesito ese que había Para hacer El platino A ver, va a tener que estar La otra campana No me acuerdo ahora Que es aquí, creo, ¿no? Mira, a ver La puerta secreta esta Que aquí hay enemigos A todo esto Que me matarán Pues ahora me paso Al inframundo, ¿eh? Aquí es ¿El qué? ¿La mierda esta? No No, tío Mira ¿Esto es? ¿Esta tubería? Mira el bichaco Ahí esperando El puto ¡Ah, para abajo, cabrón! Ah, es que está Estamos escondidos, ¿eh? No veo un nabo, ¿eh? Estoy andando Pero me voy a caer Si, ha estado oculto, ¿eh? Con su puta madre, ¿eh? Vamos para verlo Ahora para atrás A ver si va a ser para atrás No, aquí me caigo Vale, vale, vale Para antes se podía seguir, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno ¡Ah, amigo! ¿Qué listo soy? Soy una persona Vale, ahí se han puesto andadas As turbinas Pero claro, evidentemente Habrá que buscar por el otro camino Que a lo mejor Hay otros dos puzzles más Sí Ahora que hay una puerta Para atravesar Pero espérate Voy a ver el otro camino antes Tío ¡Eh, coleguilla! ¡Ah, mierda, hombre! Una obera Voy a guardar, ¿vale? Para las almas ¡Ay, puto! Espérate, espérate Vamos a pasarnos a este Porque si no Me van a matar a ese peo Vamos a recuperar un poco de... Por favor Explora, explora Estoy, estoy en ello, Gaby Vale Vale, para acá no se puede tirar ¡Ah, mierda, hombre! Me recuerdan Claro, es que... Os voy a decir Un juego que es de Play 2, ¿vale? El bicho ahí arriba, ¿eh? Me recuerdan parte El juego también Al Primal No sé si lo habéis jugado Al Primal de Playstation 2 Juegazo, ¿eh? ¿Esto es una puerta? No, ¿verdad? Tubería O ahí Mira para arriba En nota Como diciendo Ahí, 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 ahí Pero... Ahí estamos Hay mapas, ¿eh? Más extensos, ¿eh, tío? Estoy buscando por si hay una palanquita o algo No veo nada, ¿eh? Por supuesto, mi hermano A este no le dio nada En Dreamcast Pero no veas que visionía El Berserk El Nightmare Creatures La Dreamcast Era enfermizo También ese otro juego Que me han recomendado El Nightmare Creatures No lo he jugado Tampoco Y será ahí en el plano astral Será aquí A ver Por probar Antes de irme Bajadme, coleguilla Anda, venitos para adentro Venitos para adentro Vení, vení A ver si hay un huequillo Algo por aquí Va a ser que no, ¿no? Esto es una tarima Que han puesto ahí para el arquero Y ya está Y su puta madre Bueno, pienso Así que nos vamos y así En plan astral No estoy en físico Perdón Para no pasar a plan astral Aquí Que está la puerta La reja Que teníamos que atravesar Tenemos esto Bueno, aquí hay una escalera Para arriba Que no hay nada Y aquí está Esto que no sé A ver No sé esto que será Vale, eso aquí no funciona Pero antes estaba funcionando ¿Vale? Cuando le di a eso Estaba en el plano Ah, pues tiene el plano astral Ahora, coño Es verdad Sí, sí, sí Vamos a travesar La reja ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, loco? ¿Del youtuber? Aquí tengo que venir En físico A ver, pues, loco a ti No tengo que venir Susmato Vale Por ahora no encuentro O sea que no sepa que es esto Vale Pero vale Yo lo hago Es algo que se podía hacer Y yo lo hago Y ahora si me paso al plano astral ¿Qué hago? ¿Me meto en dentro? Pues vamos a ir para otro lado Vamos a ir para allá, ¿vale? A ver si hay más Tuberías de esas de mierda de Mario Sí, aquí hay Venga, pues vamos a A convertirnos en un físico ¡Hombre, cobrinilla! ¡Hombre, cobrinilla! El verse está buenísimo En la época lo jugaba en Dreamcast Pero no Cazaba un fútbol No sé cuál es el verse ese, tío ¡Plum! Venga, tío El otro no me lo rompe todavía, loco ¡Pero venga, hombre! ¡Pero venga! ¡Venga, cagad! ¡Flipado! ¡Me voy! Vamos a darle a la otra palanca Va a ser a este Que va a haber Más víctimas que va No, no, pero no lo he jugado O sea Vamos, los juegos de Play 1 O de Dreamcast Sé de sobre los que he jugado Y los que no Y no lo he jugado, ¿vale? Vale, tengo que volverme Al de estos físicos Que estaba aquí Bueno, vamos a darle a la palanquita Está casado en un manga Un tipo con una espalota Que mata demonios O algo así A lo mejor lo veo Y os digo ¡Hostia! Sí, lo conozco Pero el jugado no lo he jugado ¡Vamos! 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 Vale, pues en teoría Queda por romperse cristal No puedo, no puedo No puedo ¿Esto qué es, loco? ¿Una telaraña o qué es esto? ¿Tú puedes? Trato, trato, Gaby De averiguar cómo es ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno No estará aquí mismo, ¿no? No creo Voy mirando cada dos por tres para arriba Porque puede estar pasadizo En cualquier puto rincón ¿Sabes? No sé si vení por mis pasos O sea, por ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? Fíjate porque me he caído Y no sé si debería de caerme, ¿vale? Voy aquí Y no sé si lo que debería es subirme aquí Voy a ir viendo Porque a lo mejor si salta esa tubería Puedo No sé, ya he rebuscado, ¿no? Pero... No sé Se intenta otra vez No pasa nada No, porque digo A lo mejor en esa tubería A ver ¡Eh! Ahí hay algo Ahí hay algo, tío ¡Ah! Es una lanza, loco Es una lanza, tío Pensaba que era una palanca Digo Su puta madre Ahí va a ser A ver No, te caigas, perro Que grosamina se suena bien No, te caigas, ¿no? Hostia Pero por ahí vine, creo, ¿no? Por ahí vine, me parece Creo que sí Sí, por aquí vine, loco No, te caigas, ¿no? Sí, por aquí vine, loco No, pues ya no es porque es para sartar para el otro lado, tío A ver Ah, está claro que sí, el puzle tiene que estar en este castillo, ¿vale? Pero ahora, adivina Yo creo que he buscado bastante por ahí por fuera, tío Para ya simplemente saltando, recordáis que lo que está es Va, voy a ir, ¿no? Pero para cerciorarme, pero creo que el puzle de... Para conseguir el platino, si no me equivoco Si quiere abrir la puerta, claro Venga, dame la espada ya, loco Ahí estamos ¿Qué ha hecho ahí? ¿Ha usado la lanza, la espada? No se lo cachó ahí Sí, mira, veis, aquí está esto Que aquí dentro ni nada Y aquí es el puzle de los cuadraditos cagados Nada, voy para el otro lado Pim, ya estoy en el otro lado, ¿vale? Subiendo esto otra vez Es que como hay un huequito por aquí en medio Que no se vea una mierda Le han dado unos aminando ahí Es que a mí me huele Para acá no se ha roto ningún cristal Y para acá tenemos esto Y aquí no había nada, tío Puto, me ha quitado la puta espada al mierder Teleport, exactamente Aquí es donde yo digo Que hayamos venido aquí Para nada, en verdad Me extraño un montón Voy a hacer esto para Ay, no No te caes, cabrón Para mantener la espada, ¿vale? Ahí casi seguro Casi, casi, ¿eh? Yo creo que tiene que haber algo, tío En esta oberita, tío Es que me extraño un montón Había una tubería Que esta zona aquí Este de relleno Y ya está, tío Y es que esto parece una puerta En el dexto astral Creo que no había nada, ¿no? A ver, para tener alguna zinc Y vamos a hacerlo Creo que no había nada Sí, sí, sí La de las almas, Gaby La fogata de las almas Es que aquí, ¿eh? Parece que hay algo En el dexto físico No podemos Y evidentemente en este Tampoco, ¿no? Pues no lo sé Vamos ahora a planear A ver En ningún momento Me han dicho Lo de planear Sobre la hoguera, ¿eh? Si se hace Porque ha funcionado Y ya está A ver Vamos a subir para arriba Para no subir para abajo Es más difícil No creo que sea Eso No creo, ¿eh? No creo En el mundo físico A ver Voy para allá A ver Sí, me falta Uno solo Manete killer Voy a ver Si en el mundo físico Puedo Voy a ver